Hola, soy Marisa Pró, soy profesora del área de Humanidades y Educación y hoy quiero invitaros a reflexionar sobre el tema de la amistad, sobre todo de cara a discernir qué amistades son tóxicas y qué amistades son verdaderas. En cuanto a las amistades tóxicas, realmente no tengo una receta para decir qué amistad es así, pero creo que todos podemos pensar de cara a cuáles son mis verdaderos amigos, dónde puedo ser realmente yo, dónde puedo desplegar mi personalidad, por contraste pues puedo saber qué amistades no son para mi bien. En primer lugar quiero lanzar la pregunta ¿qué es la amistad? La primera vez que alguien respondió de manera coherente a esa pregunta en mi vida fue Aristóteles cuando yo estudiaba segundo de filosofía y él dice que la amistad es una virtud, es decir, un hábito bueno o va acompañada de virtud, lo que quiere decir pues que mis amigos me tienen que orientar en esa línea también y él dice que es lo más necesario para la vida y claro uno se puede preguntar ya pero ¿cuándo es realmente necesaria la amistad? Según él en la ética Nicómaco dice que nos hace falta siempre, en toda circunstancia, nos vaya bien o nos vaya mal, esto parece simple pero yo creo que es muy difícil que cuando a ti te va bien o a tu amigo le va bien le quieran acompañar porque a veces sentimos envidia, entonces sólo los verdaderos amigos están ahí cuando nos va bien y cuando nos va mal pues también es complicado ¿no? cuando un amigo tuyo pues pasa por una época de oscuridad o depresión es duro acompañarle porque al empatizar pues te vas a sentir triste. También dice que es necesario en todo momento de la vida, cuando somos jóvenes pues porque normalmente cometemos muchos errores y para salir del error nos hace falta alguien con más experiencia de la vida. Cuando estamos en la flor de la vida, en el pleno vigor de nuestras fuerzas pues ahí nos hace falta para pensar mejor, para que nos aconsejen y para actuar de la mejor manera posible. Y por último obviamente pues en la edad avanzada uno no puede hacer todo lo que querría pues como ayuda en la actividad y auxilio en la pasividad. Finalmente él dice que también nos hace falta en toda comunidad, es decir, da igual que la comunidad sea pequeña, como nuestra familia, es muy bonito pues ver como él habla de esa relación, ese afecto de amistad entre marido y mujer, entre padres e hijos, no va a tener uno a los hijos como como esclavos y tampoco los va a tener como el rey de su casa y también en la relación entre hermanos. Es curioso que él dice también que si en las ciudades hubiera amistad no sería necesaria la justicia porque los ciudadanos pues realmente no necesitarían un mediador que les viniera a decir cómo tienen que comportarse con el otro. Ahora bien, todo puede estar así como imbuido de amistad, él distingue claramente entre tres tipos de amistad, la amistad por placer, la amistad por utilidad y la amistad por virtud, que es la amistad a la que todos tendríamos que tender, lo que pasa que es muy difícil no pues ser una persona virtuosa, paciente, con capacidad de escucha, eso todos queremos un amigo así pero claro ¿quién puede ser así? pues alguien que se ha entrenado mucho. En cuanto a los otros dos tipos de amistad que son por analogía, es decir por una cierta similitud hacia esta amistad por virtud, tenemos la amistad por placer, pues claro no sé que a uno le puede gustar irse de fiesta con sus amigos o tener un amigo gracioso que le cuenta chistes, pero claro si yo soy solo amiga de esa persona porque es graciosa, pues el día que mi amigo tenga un día malo voy a pasar de él, no es una amistad verdadera. Una amistad por utilidad pues igual amigos que son mis amigos en la medida en que me hacen favores, tengo un amigo que como me lleva en coche a casa después de la universidad o después del trabajo pues es mi amigo, ahora si a mi amigo le meten el coche en el taller un mes o dos o tres, pues realmente esa amistad obviamente no está llamada a durar y a que haya momentos de encuentro entre uno y otro. Es curioso que realmente la amistad verdadera por virtud pues engloba también la amistad por placer, es decir un amigo de verdad claro que puede ser chistoso, gracioso o un amigo de verdad claro que me puede hacer el favor de acercarme un día en coche. Otro punto de reflexión es que es el objeto de la amistad, o sea que es lo propio, él dice que es un tipo de afecto hacia lo que es amable, agradable y eso agradable o amable tiene que estar animado, tiene que tener alma, luego no puede ser por ejemplo un smartphone al que todos estamos tan apegados, claro que me sirve de mediación para tratar con mis seres queridos, con mis amigos, pero no me puede frenar de tal modo que yo por el no sé excesivo uso de whatsapp deje de ver cara a cara a mis amigos. Para ir finalizando pues vamos a hablar de los prerequisitos de la amistad que también pone Aristóteles como condición necesaria para que se dé ésta, la primera sería el tiempo y el trato, yo no puedo decir que soy muy amiga de una persona con la que hace años que no trato, no sé si han cambiado sus gustos, su forma de ser, su carácter, luego muy necesario que yo dedique tiempo real a estar con las personas que yo considero que son mis amigos. En segundo lugar estaría la benevolencia, benevolere viene del latín, querer el bien, que yo tenga una disposición de querer el bien hacia el otro y que el otro sea consciente de eso. Ahora claro, no basta que yo quiera su bien, ¿qué sucede si yo quiero el bien del otro pero el otro no quiere mi bien? Pues que obviamente no se puede dar una amistad y no puedo forzar al otro por mucho que yo le persiga y le haga sage a que sea mi amigo. Por eso la siguiente condición que él pone es la reciprocidad, es decir que esa benevolencia además de ser consciente sea mutua, el otro también quiera mi bien y mi bien verdadero. Y esto nos lleva al último prerequisito de la amistad que es la corrección. Aquí coincide Aristóteles con Immanuel Kant, con Manuel García Morente que es otro pensador español, a mí me llama especialmente la atención que todos ellos hablen de lo necesaria que es la verdad entre los amigos, que estemos dispuestos a disgustarlos aunque entre comillas se pueda romper la amistad, no es un riesgo que si yo de verdad quiero al otro tengo que correr porque verdaderamente quiero su bien no el mío. Por último ellos todos hablan también de la limitación del número de amigos y aquí pues encaja perfectamente ese dicho español que tenemos de los amigos se cuentan con los dedos de una mano porque a lo largo de una semana de un mes sólo podemos quedar con ciertas personas porque el tiempo de estudio, de trabajo, el descanso, las labores de casa pues nos ocupan y no podemos dedicarles tampoco un tiempo excesivo desatendiendo nuestra vida privada. Finalmente pues yo lo que invitaría no es a que cada uno piense eso, cuáles son sus verdaderas amistades, aquellas en las que él puede desplegar toda su personalidad, cuáles son esas personas que llaman algunos no vitamina, que realmente te animan a ser mejor, que proyectan hacia ti pues eso buenos sentimientos y cuáles son todo lo contrario ¿no? Personas que te impregna de negatividad, de crítica, que minan tu autoestima y con valentía pues la invitación es a cortar ese segundo tipo de relaciones o a disminuirlas para que no nos influyan en la vida.